En su juventud fue modelo de una casa de modas en París, por lo que posteriormente se convirtió en modista. Cuando tenía 18 años conoció a quien sería su esposo, el coronel mexicano Antonio Jaro Oliva, quien se encontraba como agregado militar en dicha ciudad. Destacó como atleta y esgrimista, participando en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. La labor como militar de Antonio los obligó a dejar París y volver a México, en donde casaron. Nadia continuó como esgrimista sin embargo después de los Juegos Olímpicos de Londres 1948 por insistencia y recomendación de un amigo cercano de la pareja inició la actuación. Víctor Moya, un amigo de la pareja que tenía una compañía escénica, invitó a Nadia a formar parte de su compañía. De esta manera tomó el nombre de Nadia tomó el apellido de su marido como, nombre artístico, lo cual se estilaba en esos años y debutó como actriz en la obra Los de Abajo en 1950 y en La Hora. Soñada, de Ana Bonacci en 1952. En 1956 participa en la película donde el círculo termina compartiendo créditos con Sara Montiel, Raúl Ramírez, Antonio Raxel y Jorge Martínez de Hoyos. En 1958 protagoniza junto a Carlos Riquelme la película Misterios de la Magia Negra compartiendo créditos con Aldo Monti, Carlos Ancira, Angelines Fernández, entre otros. En 1959 participó en la película Yo pecador junto a Pedro Armendariz, Anita Blanch, Elizabeth Dupeyron, Sara García, Miguel Arenas, José Mojica, Enrique Rambal, Libertad Lamarque, Manola Saavedra entre otros. A principios de la década de los 60 participó en la película Amor en la sombra, 1960, protagonizada por Libertad Lamarque y Enrique Rambal. En 1962 el productor Luis Buñuel la llamó para incorporarse al elenco de la película El Ángel, exterminador protagonizada por Silvia Pinal, Enrique Rambal. Y con las actuaciones estelares de Jacqueline Andere, Claudio Bruch, Ofelia Gilmain, Tito Junco, entre otros. Regresó al cine con una participación estelar en la película del productor René Cardona Jr. En 1967 titulada El día de la boda protagonizada por Enrique Rambal, Lucy Gallardo, Elsa Aguirre, Irma Lozano, entre otros. En 1969 René Cardona Jr. le dio la oportunidad de participar en la película El matrimonio es como el demonio junto a Elsa Aguirre, Mauricio Garcés, Evangelina Elizondo, Isela Vega entre otros. En la década de los 70, 80, se limitó a participar en telenovelas, en las que solía interpretar a mujeres fuertes o bien a villanas, como en las telenovelas Gabriel y Gabriela de Patricia Lozano y Teresa de Luz y Orozco. En ambas interpretó a madres manipuladoras e inescrupulosas. En 1990 Carla Estrada la invitó a la telenovela Amor de Nadie, donde Nadia interpretó a una francesa. En 2004, debido a un accidente al caerse de las escaleras de su casa, su salud se vio muy deteriorada y eso la obligó a dejar los escenarios. En 2009 vendió el teatro Arlequín al productor Antonio Calvo. Sin embargo, ambos entablaron una demanda contra el también productor Alejandro Medina, pues este lo seguía ocupando sin el consentimiento de la actriz Ode Calvo. Medina rentó el teatro en 2007. A pesar de las insistencias de la actriz Medina nunca firmó el contrato de renta por lo que la actriz debido a su precaria situación económica y su débil estado de salud decidió vendérselo a Calvo. A los casi 96 años de edad, la actriz murió en su casa la mañana del 17 de enero de 2014. A los casi 96 años de edad, la actriz murió en su casa la mañana del 17 de enero de 2014. A los casi 96 años de edad, la actriz murió en su casa la mañana del 17 de enero de 2014. A los casi 96 años de edad, la actriz murió en su casa la mañana del 17 de enero de 2014.